Hoy nos centramos en el polígono más grande de Castilla y León, que no es otro que el de Villalonquejar. Y para hablar de él nos hemos acercado, le hemos invitado al presidente de la Asociación de Empresarios de dicho polígono, el señor Jorge Villaverde. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Decía a los espectadores en el minuto cero del informativo, recordaba la triste muerte de Jesús Echevarrieta. De alguna manera, tú siempre estabas muy cerca de él, ¿no? Como esa persona de confianza. ¿Ha sido una sucesión lógica, por tanto, y natural? Bueno, ha sido una sucesión lógica y natural, como bien dices, pero la verdad es que ha sido una sucesión demasiado repentina. Porque Jesús, todos los que lo conocíamos, sabemos la vitalidad que tenía y todas las ganas de hacer cosas. Especialmente este año, que es el año de la industria, que él tanto promovió y que le hubiera gustado estar bien presente en todas las actividades que se han ido desarrollando. Y que él inició y, lamentablemente, pues no ha podido ver cómo se han ido desarrollando. ¿Hay algún punto muy enquistado que él siempre os decía, esto no puede ser, tenemos que cerrarlo cuanto antes? Bueno, teníamos un punto histórico, si te refieres a reclamaciones de nuestro polígono, que es el asfaltado de nuestra calle López Bravo. Pero bueno, parece ser que ya hemos conseguido unos avances bastante claros y, bueno, esperemos que, según el compromiso de nuestros políticos, pues en pocos días veamos cómo se empieza a asfaltar esa calle. Sí, lo que pasa es que no es la mejor época para hacerlo, ¿no? Bueno, la verdad es que el tiempo no acompaña, pero bueno, el Ayuntamiento nos transmitió su expreso deseo de que se iniciasen las obras, por lo menos en una parte, en una serie de tramos, antes de que acabase este año. Y el resto, pues lo continuarían a partir de febrero, marzo, cuando el tiempo acompañe. El Ayuntamiento, de hecho, presentaba hace unos días un plan de mejora de los polígonos. ¿Os veis bien representados en ese plan, en cuanto al importe que se va a gastar el consistorio? Bueno, creemos que es una partida bastante importante. Esperemos que cubra todas las necesidades que tiene nuestro polígono, que actualmente son muchas. Es un polígono con mucha edad y que, bueno, pues tiene las tripas, y valga la expresión, bastante ya deterioradas y necesita una actuación ya no solo cosmética y estética del exterior, sino de, bueno, tanto de saneamiento como canalizaciones de datos, de, bueno, suministros de aguas, etcétera, etcétera. Necesita una reforma bastante profunda y en ese sentido creo que la mitad del presupuesto va a ir para lo que no se ve. Con lo cual, yo no soy técnico, no sé si esos 15 millones que se han comprometido a invertir en 5 o 6 años serán suficientes o nos quedaremos cortos. El caso es que no es el único polígono que detecta o denuncia deficiencias. También hace unos días el presidente del polígono de Gamonal Villamar, el señor Antonio Castro, pues expresaba su malestar por el estado del suyo y yo creo que en general, porque podemos decir, usted piensa, ¿ha habido dejadez en esta ciudad con los polígonos industriales por parte de la administración local? Hombre, yo creo que no se les ha dado la importancia, ya no solo a los polígonos, sino a toda la industria que tenemos en Burgos, que es un patrimonio propio muy grande. Y en estos últimos tiempos, sobre todo en este año de la industria, parece que se ha puesto en valor ese corazón industrial que es Burgos y esa sangre que mueve ese corazón industrial que somos los empresarios y los industriales. Parece ser que este año, con ese motivo del 50 aniversario del polo de desarrollo, se nos ha escuchado un poquito más. Vamos, que si no llega a ser el aniversario, nada de nada, ¿no? Bueno, oye, cualquier ocasión es buena, si el fin es el que perseguíamos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, durante muchos años creo que, bueno, pues se ha tenido un poquito descuidado la atención a nuestros polígonos que son la base de nuestra economía. ¿Cuánto suelo libre hay en Bielónquejar? Porque imagino que uno de sus cometidos va a ser ocupar ese suelo, ¿no? O intentarlo al menos. Hay demasiado. Ojalá veamos pronto que ese suelo de Bielónquejar 4 se vaya poblando de empresas. Pero bueno, creo que es una labor un poco de todos los que podamos empujar el carro, tanto el consorcio como nuestra asociación de empresarios o incluso los propios empresarios o vecinos. Al final, estas cosas a veces incluso es el boca a boca. Un directivo de una empresa multinacional de Burgos que tiene sus proveedores de tal, que siempre puede tener acceso a información de industrias que quieren invertir en nuestra tierra. Entonces, bueno, entre todos debemos de vender ese suelo y ese patrimonio, que no es solo un suelo físico, sino que es un polígono que para cualquier industria que pueda, que quiera instalarse, tiene una serie de facilidades y de estar arropado por muchas empresas auxiliares, por un know-how, por una mano de obra muy capacitada. Y bueno, pues todo eso es lo que tenemos que dar a conocer. Sí, pero al final que vuelvo, aquí con lo que importa es en primer lugar el precio y en segundo lugar las ventajas fiscales. Vamos a quedarnos con el primer aspecto, ¿no? ¿Se ha rebajado sustancialmente el precio de Bialón Quejar? Sí, sí, eso. Pues prácticamente de 70 y pico euros, 80, que al final subió con lo de las expropiaciones, que subió el metro cuadrado, ha bajado entre 50, 57, 60. Es decir, que es una rebaja sustancial, con lo cual ya estamos un poco en línea de la competencia de otras provincias limítrofes. ¿Le consta que próximamente llegará a ocuparse alguna parte importante de este suelo vacío? Bueno, hace poco nos consta, según nos transmitió el consorcio, que se ha hecho una reserva de una parcela más o menos importante por un promotor de medianas superficies. Y bueno, eso está hecha la reserva ya. Y hay inquietud por otra serie de empresas que se están interesando y preguntan y repreguntan. Con lo cual hay un interés palpable. En cualquier caso, tampoco va a ser algo sorprendente que a lo largo del 2015 vayamos a ver el polígono lleno de empresas. ¿Qué es lo que repreguntan? No, bueno, a ver, me refiero que repreguntan, o sea, que se interesan por suelo y después vuelven a contactar con el consorcio. Con lo cual no es lo mismo cuando llamas una vez y te informan y te olvidas que si llamas ya dos veces. Es que eso demuestra un interés un poquito más claro. ¿En algún momento desde la Asociación de Empresarios del Polígono habéis temido ayudas que hemos conocido todos, como por ejemplo las que se brindaban a los empresarios desde la comunidad cántabra para instalarse en su suelo? Claro, indudablemente al final es competencia. Yo creo que eso al final ha servido un poquito de estímulo para que aquí nos pongamos un poquito al día y tomemos ciertas medidas como por ejemplo la más importante y la que más reclamaba nuestro querido presidente Jesús Echebarrieta, que el precio fuera más competitivo, el precio del metro cuadrado del suelo. Bueno, Burgos es ciudad de la industria, lo comentaba usted en sus declaraciones hace un par de minutos y también ha habido cierta polémica en Burgos en cuanto a los parques de proveedores, que sí que se instalan por ejemplo en Valladolid o en Ávila o en Palencia. También ha sido una reclamación de la patrona burguesa FAE. Desde el gobierno autonómico dicen que en tranquilidad máxima. No sé si desde su asociación pensará lo mismo. Hombre, indudablemente el que se haga un parque de proveedores en Palencia o en Valladolid no nos va a beneficiar a nuestro polígono. Máxime cuando una de las mayores industrias que hay en Villalonquejar es la industria del automóvil. Entonces beneficiar no nos va a beneficiar. Y también desde nuestra asociación entendemos que la distancia física de Burgos, Palencia, Burgos-Valladolid tampoco es un condicionante que justifique el crear otro parque que en vez de a una hora de viaje esté a 15 minutos. Entendemos que no tiene mucho sentido. Vamos ahora a hablar de lo que es la asociación Pura y Dura en cuanto a sus miembros. ¿Piensa hacer muchos cambios desde su llegada o los ha hecho incluso? Bueno, estamos en ese proceso ahora mismo. Lo tenemos ya muy avanzado, muy cerrado. Y bueno, pues la verdad es que se van a incorporar a nuestra junta directiva varios miembros de empresas de peso en Burgos, de multinacionales. ¿Por ejemplo? Bueno, en breve lo diremos porque tenemos una asamblea seguramente en 10 días y ahí ataremos cabos con todos los que participaran de nuestra junta directiva. ¿Y alguno de los que ya se lo haya propuesto y que le ha confirmado que sí quiere participar? Bueno, hay multinacionales establecidas en Burgos y que son... ¿Burgalesas? Burgalesas. ¿Tipo Correa, etcétera? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues aquí está Jorge Villaverde, no solamente para responder a las preguntas relacionadas con lo que es la asociación, lo que es el suelo disponible y todo lo que hemos estado comentando, sino también quiero abrir este asunto a la mesa. Y hoy me acompaña el decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Dinaje. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. También doy la bienvenida a Héctor Jiménez, periodista de Diario de Burgos. Héctor, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y lo mismo para otra periodista, Ángeles Dobargo. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se han parecido a estas primeras palabras en televisión del recientemente elegido presidente de los empresarios, Carlos, del polígono de Villalonquejar? A mí me parece muy lógica. Hay que pensar que la industria en Burgos es muy importante. De hecho, es la capital de la región que más peso tiene la industria y, por lo tanto, es un factor y un sector estratégico. ¿Se nota que somos la capital que más peso tiene? Pues creo que sí, pero vamos, no sé a nivel... ¿Recibimos lo que nos merecemos por ese concepto? Yo creo que siempre se podría recibir más. No sé si está muy equilibrada la balanza. Héctor. Bueno, me ha parecido interesante la entrevista que le has realizado. Un poco habéis hecho un repaso de todo. Y yo quería preguntarle, a la hora de traer nuevas empresas, que es lo que todos siempre preguntamos y lo que todos esperamos, se dice que hay muchos factores a la hora de que una empresa se decida a venir a Burgos o no. ¿Para usted cuál es la más importante? ¿Cuál es la decisiva a la hora de que una empresa venga? ¿Cuenta la posición física de una ciudad? ¿Cuentan sus comunicaciones? ¿Cuenta una referencia de que ya tenga una gran potencia industrial? ¿Qué es lo más importante? Bueno, yo creo que hay factores que son determinantes, como puede ser la situación logística de Burgos, que al final somos el centro del norte y eso es algo que nadie nos puede quitar. Otro condicionante fundamental es el precio del suelo. Otro condicionante es que la industria esté arropada de una serie de servicios y de industrias auxiliares que te permitan desarrollar tu labor con cierta facilidad. Pero luego hay otro factor que yo creo que también es muy importante y que es la parte en la que todas las asociaciones y organismos debemos de intervenir y es que cualquier persona que se interese por Burgos la debemos de llevar de la mano y no soltarla, asesorarle, que se sienta querido, que se sienta arropado. Entonces, bueno, entre todos debemos informarle bien, dirigirle bien y explicarle todas esas ventajas que tenemos en Burgos. ¿Este tipo de contactos, Jorge, son proactivos? Es decir, ¿vamos nosotros a vendernos o descolgamos el teléfono cuando nos llaman? Bueno, yo creo que se puede ser un poquito más proactivo, sinceramente. Creo que deberíamos de ser más proactivos. Tenemos un claro ejemplo que yo se lo he oído contar muchas veces en alguna charla a Nicolás Correa, que ellos vinieron a Burgos porque una serie de personas de Burgos fueron a buscarles y les trajeron de la mano para explicarles todo lo que se iba a desarrollar en Burgos industrialmente. Entonces, esa familia y esa gran empresa que tenemos en Burgos hoy en día se debe a esa proactividad de aquellos señores que en su día fueron a buscarlos a su casa. Muy bien. Ángeles. Estuvo usted en la reunión que mantuvieron los empresarios burgaleses con el presidente de la Junta de Castilla y León y el consejero de Industria. Y si estuvo en esa reunión, cuéntenos algo que no se haya dicho todavía, alguna petición, algo de lo que pidieron ustedes al presidente de la Junta. Y en todo caso, como es un año electoral, aproveche la ocasión y pida. Posiblemente le darán algo. Sí, la verdad, efectivamente estuve en esa reunión. Y bueno, pues una de las principales reclamaciones que se hizo por parte de nuestro presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales de FAE fue lo que estamos hablando, que la Junta, que todos industrialmente en Burgos tenemos esa cierta duda que no tenemos justificada con datos reales. Pero tenemos esa serie de sospechas de que se favorezca industrialmente a otras provincias en detrimento de Burgos. Con lo cual, le decíamos que, vamos a ver, si Burgos es la capital industrial y tenemos una industria potente, vamos a promocionarla y fomentarla. No vamos a dispersarla, ¿no? Esa era la principal reclamación. Y se quedó con la sensación, como algunos decían, de que el presidente Herrera había venido a justificarse o a calmar unos ánimos. ¿Y si estaba o no justificada esa sensación en Burgos de agravio o de tal? Bueno, el señor presidente transmitió tranquilidad, como es su obligación. Y bueno, estaba también el consejero Tomás Villanueva, que por supuesto negaban cualquier favoritismo a otras provincias en materia industrial. Pero bueno, en cualquier caso nosotros debemos de estar muy atentos y reclamárselo. ¿Se fue lo suficientemente beligerante en esa reunión con lo del parque tecnológico? Bueno, se fue insistente, sí. No beligerante, quizá. Pero bueno, el presidente se comprometió a darle un espaldarazo bueno a ese parque tecnológico. Sí, finalmente se produce, ojalá. ¿Cómo convivirá ese parque tecnológico con su polígono? Bueno, indudablemente es más suelo industrial. Quizá es un suelo destinado más a otro tipo de sectores, de investigación y tal. Que bueno, en Valladolid tenemos a Boecillo, que está plagado de empresas. Si a lo mejor ese parque tecnológico lo hubiéramos tenido en Burgos antes, tendríamos algo similar. Como no lo tenemos, no lo sabemos. Carlos, desde el colegio que tú presides, ¿se ha hecho algún estudio económico en relación con el polígono industrial de Vialónquejar? No, se ha hecho varios estudios sobre la capacidad industrial de Burgos. Y uno de los que más puso de manifiesto la, no voy a decir deslocalización, pero sí pérdida de peso específico desde el punto de vista industrial, es que las competencias industriales, los Estudutos de Autonomía se las confieren de forma exclusiva a las comunidades autónomas. Burgos está rodeado de comunidades autónomas uniprovinciales, no solo de forma directa, sino casi de forma indirecta. Tanto Asturias como Cantabria, Álava, aunque por la especificidad de diputación foral, La Rioja y la Comunidad de Madrid nos circundan y nos circundan con esta especialidad. Ellos sí que tienen autonomía propia en cuanto a la política industrial y además estamos circundados por la capital de la región, por Valladolid. Esto hace que ser competitivo para Burgos sea muy difícil, tenga un plus, ya no solo porque tengamos nueve provincias, en la región más extensa porque esté cerca de Valladolid, que a veces focaliza parte de las iniciativas, sino porque cuando nos tenemos que pegar con los demás nos pegamos en minoría. Nosotros tenemos que repartir la atención con otras ocho provincias, nosotros seríamos la novena, y todas aquellas provincias que compiten con nosotros, que están muy cerquita y por lo tanto a veces incluso desde el punto de vista logístico compartimos ventajas, no toda nuestra política depende de nuestra provincia. Yo quiero recordar en una de las visitas de la viceconsejera a Burgos, se le dijo si había una política industrial específica para cada una de las necesidades de cada una de las provincias, y dijo que no, que realmente la política industrial era regional. Y yo creo que esto a nosotros nos desposiciona, no nos supone ninguna ventaja, y sí que supone un inconveniente a la hora de poder competir a nivel industrial con provincias tan industriales como puede ser la Rioja. Qué importante ese apunte, porque claro, estamos en discuenta de condiciones. No hay un equilibrio. Y puede pasar como con el tema de los aeropuertos, que compitamos todos con todos sin especializarnos, o sin una política diferenciada para cada provincia, como comentabas, sino una política regional que seguramente intentarán hacer el café para todos, que muchas veces es lo más injusto, en vez de especializar unas provincias, o acaban beneficiando algunas. Ahí yo creo que hay un hecho claro. Y aquel que tiene el gobierno autónomo y tiene los centros de decisión, tiene un plus a la hora de atraer todo, no solamente actividad industrial, sino actividad económica en su conjunto. Por lo tanto, esto no hay que negarlo y además hay que contar con ello. Pero yo creo que tendría que tener en cuenta el gobierno autónomo la situación y las características específicas como palanca industrial de la región. O sea, yo creo que es una oportunidad para la región, no solamente para Burgos, sino para la región tener una provincia como la provincia de Burgos. Si no somos capaces de aprovecharlo, otros lo aprovecharán. ¿Habéis contemplado, Jorge, este extremo? Bueno, la verdad es que es un, como decías tú, es un apunte muy interesante y muy realista. Yo creo que provincias limítrofes que ya incluso se salen de nuestra región se pueden aprovechar de esa circunstancia de desventaja de Burgos. Sí, es algo que también hemos observado nosotros desde la asociación. Bien, pues finalmente, Jorge, antes de marcharte, háblanos de esas actividades muy vinculadas, imagino, también con las nuevas tecnologías que estás dispuesto a llevar a cabo en este tu mandato. Bueno, sí, la verdad es que tenemos una serie de actividades que ya se venían haciendo, pero que hemos potenciado mucho más, como es nuestro foro tecnológico Tech Day 60, que es un foro, una reunión, una cita mensual que solemos hacer todos los últimos martes del mes, en la que dos ponentes, normalmente uno de Burgos y otro de fuera, ya sea de España o incluso de fuera de España, nos explican su visión sobre un tema concreto de nuevas tecnologías. La verdad es que este año ha arrancado el curso muy fuerte, tuvimos la sala repleta y un seguimiento online que también se puede seguir por streaming, la verdad es que es sorprendente. Muy bien, pues nos alegramos y finalmente también hablar de algo que no podemos obviar. Jorge, ¿cómo ves la situación real del consorcio del Polígono de Vía Lonqueja y esa deuda que tiene? Bueno, yo la verdad es que creo que es preocupante porque es mucho dinero el que tenemos ahí parado y que supone muchos intereses todos los años que no se materializa en ventas de terreno, pero también pienso que en unos años iremos viendo cómo se va poblando de industrias. Hay que tener en cuenta que Vía Lonquejar 2 tardó en venderse casi 10 años, Vía Lonquejar 3 se vendió en una tarde y Vía Lonquejar 4, pues bueno, llevamos dos años ahí atascados. Yo creo que al final es un suelo que se venderá, no con la rapidez que todos quisiéramos, pero que no se quedará eternamente como un problema para Burgos. Lo malo de esto quizás, y hablando ya de lo que es el Ayuntamiento de Burgos propiamente, es que puede ocurrir que llegue una fecha en la que se obliga a que esa deuda se asuma como municipal, que ahora no se asume como deuda del Ayuntamiento directamente. Ahí sí que podemos tener un problema. Claro, eso pende como una espada de damocles sobre las cuentas municipales. Todo dependerá de los acuerdos que se sigan alargando. Supongo que las distintas administraciones intentarán alargar los acuerdos con las entidades financieras que sostienen también el consorcio y esa será una pelea que, desde luego, si en unos cuantos años, en unos pocos años, mejor dicho, no se consiguen unos ingresos a corto plazo, será un problema, será un grave problema. Pues de aquí a 2016, Jorge Villaverde ha dicho que esperan que la situación se torne, se dé la vuelta y se ponga más verde que negro. Ojalá. Gracias por la presencia y feliz mandato. Muchas gracias. Buenas noches. Pues se marcha el señor Villaverde, se queda Carlos Salón, soy linaje, se queda Héctor Jiménez y Ángeles Dobarco. Con ellos analizamos la actualidad más candente en tres minutos y media. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.